Comenzamos a hablar con este bichito, empezamos a hablar y a los 30 segundos que estamos, hola, 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 se corta. Y se cortó. Y te dejó parado ahí. E intentás llamar de nuevo. Pero en realidad, mis amigos, les cuento que no se les corta el celular. El celular no se les corta. El celular te lo cortan. Te cortan el celular adrede, a propósito. Ya te voy a explicar por qué te cortan el celular. No es que se te corta el celular, que tu equipo lo tenés que reiniciar. No, no hagas nada de eso porque no tiene nada que ver con tu equipo, no tiene nada que ver con tu celular. Te cortan el celular a los 30 segundos. Pero, en realidad, ¿qué pasa? ¿Por qué se corta a los 30 segundos? Porque estas empresas, que son empresas transnacionales, que están en la Argentina, y todos los argentinos somos rehenes de 3 o 4, sumándole a una chiquita, rehenes de estas empresas, no han invertido lo que tenían que invertir en antenas. Entonces, las antenas están saturadas. Y han vendido más celulares de lo que deberían haber vendido. Vendieron más de estos bichitos de los que podrían sostener por antena. Entonces, saturaron las antenas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hay una computadora ligada a la antena, que cuando entra tu llamado, entra tu llamado, vos hablás, hola, qué tal, cómo estás, y a los 30 segundos, pum, se te cortó. Se te cortó y quedaste afuera. Cuando quedaste vos afuera, entra otro a la antena, porque vos saliste, entró otro con otra llamada a la antena, y habla 30 segundos. Hola, ¿cómo estás? Y se le corta a ese. Cuando se corta a ese, tal vez vos, que estás llamando nuevamente, podés entrar de nuevo a la antena. Y otros 30 segundos más. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué hay en todo eso? Los 30, y acá viene el curro. El curro. Los 30 primeros segundos, los 30 primeros segundos que vos llamás, que no se segmenta, es el más caro. Entonces, la computadora te lo corta antes de los 30 segundos, y te cobró esa llamada a precio caro. Le dio entrada a otro. Cuando vos cortaste, entró otro que le cobraron a precio más caro, los 30 segundos, y se lo cortaron. Cuando se lo cortaron, vos volviste a llamar, porque tenés necesidad de llamar. Volvés a llamar y te vuelvan a cobrar los 30 segundos más caros. ¿Me entendés cómo es el curro? En lugar de solucionar el problema de la antena, no. No lo solucionan, y encima te curran. Te roban el crédito del celular. Eso es lo que pasa. En la Argentina, hay menos antenas de las que debería haber, y de las que prometieron las empresas de celulares instalar en la Argentina, para brindar un buen servicio. En la Argentina y en Formosa incluida, por supuesto. Ahora, yo le voy a pedir al señor director, por favor, de que mostremos una placa comparativa, a ver si esto pasa en todo el mundo, con estas mismas empresas que nos atienden a nosotros. ¿Pasa en todo el mundo o solamente pasa en la Argentina? Por favor, señor director, vamos a la primera placa ilustrativa. Vamos a ver qué pasa. Ahí vemos. Antena de telefonía celular en España. Por cada 10 antenas que hay en España, 3 hay en la Argentina. La falta de inversión en la Argentina. La diferencia entre las prestaciones en el norte, europeo, y en el sur, en Sudamérica, y en la Argentina. Miren la placa, 10 antenitas en la bandera española, 3 antenitas en la bandera argentina. Ahora, volvemos al piso. Y ahora vemos, son las mismas empresas, pero que nos atienden diferente. Somos el tercer mundo, el mundo emergente. Entonces, nos atienden así. Así como decimos acá en Formosa, sinomae. Bueno, de eso no nos tenemos que acostumbrar nunca. Al así no más hecha, amigo. No, no. Así no más, no. Porque ellos vinieron, se comprometieron a invertir, y tienen ganancias extraordinarias, que te las vamos a contar en este programa. Ganancias extraordinarias, que tendrían que invertirlas en el país, pero se llevan la guita afuera. Se la llevan afuera del país. ¿Será que no les da ganancia, dirá alguno, porque no pueden invertir para poner una antena más? Bueno, ya vamos a ir despejando en el transcurso del programa todo esto. Ahora yo te conté el curro de la llamada, pero quiero mostrarte, porque tal vez no entendiste bien, cómo es el curro que se te corta a los 30 segundos. Por favor, señor director, mostremos el videíto que tenemos prestado para presentar, cómo graficar, cómo se mueven los celulares, aquí en Formosa, por antena. A ver, ahí ven, está la antena, en la zona celeste están los celulares que entraron, que lograron comunicarse. Los rojos están llamando permanentemente. Y ves, sale uno, se corta a los 30 segundos y entra otro. Sale uno y entra otro. La antena saturada. Personal, claro, Movistar, es lo mismo. Pero personal por sobre todo, porque tenemos 400.000, personas que están ligadas a esa antena, que necesitan esa antena. Así funciona el sistema de celulares. No se te corta, te cortan la llamada. Volvemos al piso, ya hemos graficado, cómo funciona esto, y tienen una computadora para darle entrada y salida, a los 30 segundos y facturar más. Ay, ay, ay. Los controles, bien, gracias. Porque a todo esto necesitamos controles, ¿no? Alguien que controle, que las empresas respeten, que nos defiendan a nosotros los usuarios. Yo acá tengo un montón de documentación, del defensor del pueblo, del defensor del derecho consumidor, que han enviado, en distintas oportunidades, también por los aumentos, porque no nos avisan que nos van a aumentar. Claro, nos llegó la factura y decimos, ¿qué es esto? ¿Quién nos avisó que nos iba a aumentar? Para como cada vez que nos aumenta, o hay una paritaria, se aumentan los sueldos, las empresas, pácate, te mandan un aumento. Te mandan un aumento. Ya voy a leer en la mesa, porque está invitado a este programa el doctor Lombardo, porque esto no lo vamos a dejar acá, en un simple programa de televisión. Vamos a tratar de generar una denuncia colectiva. Por eso acá hay usuarios que se autoconvocaron de la empresa personal y están aquí con nosotros esta noche. Te decía que se te corta la computadora de la empresa, está programada para cortarte la llamada, cada 30 segundos y currarte, nos curran, nos curran a todos, nos meten la mano en el bolsillo. Y la falta de inversiones. La falta de inversiones. Las compañías telefónicas no hicieron las inversiones que deberían haber hecho en todos estos años. Nosotros salimos a ver las antenas en Formosa. Primero, queríamos saber cuántas antenas hay, de qué empresa hay, dónde están. No podíamos acceder a dicha información. Puede ser que en Formosa no... Bueno, buscamos, buscamos, cómo logramos conseguir la información oficial, por una parte, porque otras no pudimos conseguir, de que la empresa personal Telecom tiene una, dos, tres, cuatro, cuatro antenas. Y la empresa Claro, en Formosa Capital hablo, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis antenas. Voy a mostrar el papel. Esto me lo han dado oficialmente. La empresa Claro, la empresa Telecom, la dirección, el lugar donde están las antenas. Ahora fuimos a ver las antenas. También para ver si están situadas en un buen lugar, si están funcionando como deben ser, si tienen los servicios que tienen que tener las antenas. Esta es una de las antenas de personal en la ciudad de Formosa. Cuatro mil y pico de abonados hay en la ciudad de Buenos Aires por cada una de estas antenas. En Londres, por cada una de estas mismas antenas, hay trescientos y pico de abonados. De cuatro mil a trescientos y pico. ¿Por qué en la Argentina, estas empresas, que son las mismas en todo el mundo, a nosotros nos aturan estas antenas? Entonces, esta antena no da más para que de trescientos abonados, según lo que hemos investigado nosotros. Sin embargo, tiene cargado más de cuatro mil. Ahora, en Formosa, no podemos averiguar cuántas líneas telefónicas están colgadas a esta antena. Es de personal, y también la alquila a otras compañías, como Claro, por ejemplo, o Movistar. ¿Nos están currando? Eso lo vamos a averiguar en el transcurso del programa de hoy. Nos están currando. Nos están currando y mal. Nos están currando y mal, y te lo vamos a ir mostrando en este programa, con cada uno de los informes. Esa antena que vimos, que encontramos ahí, que está cerca de la recoba, no es de personal, es de Claro. Pero como no tienen, ninguna antena en Formosa dice de qué empresa es, a qué empresa pertenece. Están puestas las antenas y no sabemos de qué son las antenas. Entonces, no podíamos saber. Y en ese momento que hicimos el informe, no teníamos los datos oficiales de las direcciones concretas para saber de quién era esa antena. Ahora sí encontramos con datos oficiales esta otra antena. Y fíjate, estamos hablando de rentabilidad millonarias de estas empresas, gracias a los sueldos de los trabajadores, gracias a tu crédito, que estas empresas te afanan. Fíjate, un caso particular aquí en Formosa, una antena en pleno centro de la ciudad. Y estamos en pleno centro de la ciudad, en Rivadavia, 1358, del barrio San Martín. Tenemos a mi espalda, hemos identificado, gracias a que nos han dado esta documentación, que esta antena, que está aquí, en el centro de la ciudad, es una de las antenas de personal. Personal de Argentina. Personal tiene una, dos, tres, cuatro antenas. Cuatro antenas en capital. Vamos a ver, como verán, casas de familia, bien pegado, entre una casa y otra. Acá hay una muralla. Dicen que los alquileres que pagan, son muy buenos, a los dueños de los terrenos. No vamos a fijar, como es, hay una, una casilla, y la torre de la antena. Interesante terreno, aquí en barrio San Martín, pegadito a una casa, vamos a ver si hay gente, acá en esta casa. Una casa pegada, al lado de la antena. Bueno, vamos a tratar de hablar, con los vecinos, de esta antena, a ver si, hay algún tipo de interferencia, algún problema, le genera esta antena, aquí de personal. Estas son una de las, pocas antenas, para atender a más, de cuatrocientos mil, cuatrocientos mil, abonados, en la empresa personal. Estamos en barrio San Martín, con el señor Jojot. es el propietario, del terreno, donde está esta antena, de personal. Señor Jojot, usted me comentaba, de que, durante cuantos años, le alquilaron, este terreno. Diez años, por, quince mil dólares. Diez años, por quince mil dólares. Y después, tenía que entregarme, libre de personas y cosas. Y no, no, este, no, retiraron, pagaron una, para unos días, en los meses que estaba, y dijo que ya se cambiaba, y nunca se cambió. Dígame, hace cinco años, que no le están pagando, la gente de personal, a usted el alquiler. En el 2003, en el 2003, no le pagan el alquiler. Y no pagan, sí. Y usted le ha cerrado, acá el portón, para que no pasen. Para que no pasen. Y, le puso un candado. Ajá. Y lo corrió cuando viene. Que quieren arreglar, quieren entrar, no le dejo, pero, y entonces, si tienen que reparar, esta antena, ¿están dando, no están dando? No están dando, sí, ahí se ve, que está trabajando, algo trabaja ahí. porque se ve en el medidor, el consumo de energía. El consumo de energía, sí, señor. Bien. O sea, esta empresa, que gana, fortunas, porque gana fortunas, por minuto, por segundo, no le paga el alquiler, hace cinco años. Ah, sí, señor. Ganancias extraordinarias, personal. Son, son cinco años aproximadamente, que está debiendo. Cinco años hace aproximadamente, que le está debiendo. Sí, así es. Y, cerca de cinco años, hace que falleció mi señora. ¿Está en juicio esto? Está en juicio, sí, señor. Pero, no, nadie puede contra ello, por el dinero que tiene, por dos, tres abogados ponen, usted ha pedido que lo saquen de acá, de su terreno. Sí, señor. Está en el contrato, que terminado el contrato, tenía que entregarme libre de personas y cosas. ¿Hace cuánto terminó el contrato? Y hace cinco años. Cinco años terminó el contrato, ellos siguen acá, y encima no pagan. No pagan. No pagan. No pagan porque yo no le recibo, lo que quiero es que pague y... Que se vaya. Yo le voy a recibir la plata, porque le pague, que me pague y se vaya. Señor Jojoto, muchas gracias por atendernos. muy amable. Muy bien. Yo me lo pague, si es que... Algo, algo. Y vamos a intentar, vamos a intentar hacer algo. Muchas gracias. Desde este rinconcito de la TV Pública, intentamos hacer algo. Nos afecta a todos. A toda la gente. Y por sobre todo, a los más humildes. A los más humildes, que están con la tarjetita de celular, ahí peleando. Y resulta que acá hay un señor, que ya le voy a preguntar hace un rato, tenía una tarjeta de celular, y le sacó, cuando fue, ni usó, ni usó el celular, y cuando va a agarrarlo, no, 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 pero dentro de un ratito lo vamos a hacer hablar. Le afanaron el crédito. Directamente, le afanaron el crédito. Ahora, te estamos mostrando el primer curro, que es el corte, de los 30 segundos. Cuando te cortan los 30 segundos, te están currando. A vos y a todos. Te mostramos que el corte se da porque la saturación de las antenas no dan más. No dan más para la cantidad de usuarios. Y te mostramos el despropósito que tienen para con nosotros, no así para con los europeos. Allá en Europa son otra clase de gente, muy diferente a nosotros, según ellos. Qué gana de pegarle una patada en el tuje y que se vayan de mi país. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa, y seguimos profundizando este tema. Es increíble lo que te vamos a mostrar hoy, pero ¿sabés qué? Al final hay una solución.